Me gusta cantarle al viento Y digo lo que yo siento por toditos los lugares Aquí vine porque vine a la feria de las flores Aquí hay una rosa uraña que es la flor de mis amores En mi caballo retinto he venido de muy lejos Y traigo pistola al cinto y con ella doy consejos Atravesé la montaña por venir a ver las flores No hay cerro que se me empine Ni cuaco que se me atore Aunque otro quiera cortarla Yo la debí ser primero Y juro que he de robarla Aunque tenga jardinero Yo la he de ver trasplantada En el puerto de mi casa Y si sale el jardinero Pues a ver, a ver qué pasa